Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a reseñarte el volumen número 1 de Suicide Squad de la tanda de The New 52. Ese arranque para muchos ya se ha vuelto un clásico, donde veremos que la agrupación forma equipo luego de que Amanda Waller los enviara su primer misión como grupo. Vamos a ver que van a ver varios personajes que aparecen en las películas, sus mini historias de orígenes van a estar reversionadas acá, van a ser las que ustedes seguramente van a poder ver en tanto en la primera película como en la segunda, así que vayámonos derechito al vicio. Pero como ustedes sabrán el escuadrón suicida no hace falta que se presente, es un escuadrón de diferentes villanos que la propia líder Amanda Waller los envió a cumplir misiones fuera de la ley, fuera de cualquier registro del gobierno, pero que solamente ellos puedan cumplir. A cambio de que, de un par de años de ventaja para quitarles en sus sentencias presidiarias, o también porque si no les van a volar directamente la cabeza. Vamos a ver en este primer volumen original de DC Comics, totalmente en inglés, que primero vamos a tener la primera misión de mes de presentación en este nuevo universo, y la segunda que es la búsqueda de Harley Quinn, así que vayámonos derechito al vicio. Vemos en la primera página lo que es acá una imagen buenísima, donde tenemos a Harley, a Deadshot y a King Shark. Tres personajes que hemos visto en la primera película. Y en la segunda también, vamos a sacar el resto del escuadrón en esta imagen completa, y este volumen va a estar recopilando los primeros tres issues publicados originalmente. Vamos a ver entonces que Deadshot está siendo torturado, claro que sí, para saber quién es el jefe que los envió en esta misión suicida. Está él y todo su equipo completamente atrapados. Hay uno tirado en el piso, ya lo aniquilaron por completo. Pero él no quiere dar esa información, claro que no, porque esa información, una vez que es dada, le permitirán que le exploten en la cabeza, claro que sí. Él recordará en flashback como él estaba tratando de completar una misión con un congresista y Batman lo atrapó. Lo mismo sucederá acá con el diablo. El diablo que lo vemos por acá, recuerda lamentablemente como es que en uno de sus últimos ataques de ira, donde él predominaba en el barrio, predominaba en el negocio oscuro, sin querer terminó aniquilando a una familia de inocentes. Esto hizo que él quisiera redimirse y dejar atrás este camino de delincuencia, pero Amanda Waller no se lo va a permitir. Por otro lado, vemos a Harley Quinn que está totalmente ida, totalmente sadomasoquista, no le importa nada. Había sido atrapada con las manos en la masa, dándole una sonrisa a un sujeto que le hizo recordar a su amado Joker. Y el resto del equipo lo tenemos a King Shark por acá, que es un humanoide, es un humanoide devorador de hombres y de Constantin. Y lo tenemos también a Savant, otro mercenario que acá le tiran abejas con de todo para que hable, para que diga quién es su jefe. Pero horas atrás, antes de que este caos ocurriera, ellos habían sido enviados a aniquilar a un sujeto, lo tenían que extraer, vivo o muerto. Pero al elegir el camino de la mortalidad por parte de Deadshot, que no lo pensó ni un segundo, Deadshot se ha enfrentado muchas veces a Batman, siempre ha querido dispararle pero no lo logró, terminarán todos explotando. Y eso se puede tomar como una emboscada, lo cual definiría su camino, definiría que ellos terminaran siendo atrapados. Y acá, cuando estaban a punto de decir el nombre de quien los entregó y todo, vemos quiénes han pasado esta prueba y quiénes no. ¿Por qué? Porque todo esto había sido planificado, planificado por la propia Amanda Waller para probarlos, para ver si eran dignos de confianza de ser parte de este equipo, de este Escuadrón Suicida, donde las misiones iban a ser siempre de ese modo, siempre temerarias, siempre oscuras y no había camino para que cualquiera abriera la boca sobre ellos. Ellos son el Task Force X y ellos son parte del Escuadrón Suicida. Vamos a ver entonces, que en el siguiente capítulo, Gwendolyn Brex, vamos a ver que Deadshot está al mando de este equipo. A él no le gusta nada y algo que vemos al principio de estos cómics, siempre Escuadrón Suicida, es que hay como una mini presentación. Está bastante bárbaro. Lo tenemos acá, por un lado a Black Spider, que él es un antihéroe, él busca a los villanos y los aniquila, por eso ha quedado atrapado. Tenemos a King Shark, tenemos a El Diablo y tenemos a Harley Quinn. Y juntos con Voltic, me parece que es, o Voltanic, que tira truenos, tienen que ir a un estadio. Un estadio para buscar a una científica y detener una masacre de zombies. Pero no son zombies cualquiera, son zombies nanobotizados, hechos de nanobots, hechos de nanovirus. Vamos a ver entonces que, por un lado, Deadshot ha quedado infectado, pero tiene que completar la misión. Van a aniquilar a varios, el diablo que no quería atacar a nadie, recuerden que él no quiere matar a nadie, termina quemando los con de todo, con su gran poder. Y el objeto que tenían que sustraer, era esta científica, terminó quedando embarazada y transformándose en una especie de monstruo gigantesco. Obviamente la van a aniquilar, pero se van a llevar al bebé, dado que el bebé ha sido, bueno, nació como el antivirus más biológico de este propio nanovirus. Vamos a ver que ahí sacan al bebé con de todo, sí, y ahora tienen que escapar de ese camino lleno de zombies. Pero una vez, una vez que terminan con todos los zombies, los queman, los electrocutan, alguien tiene que ser el culpable de esta masacre. Y Deadshot termina disparándole a Baltic, claro que sí, para poder acusarlo. Baltic, Baltic se llama. El escuadrón tiene que escapar a Ori y vamos a ver en el siguiente capítulo que van a ver otros villanos detrás de ellos, claro que sí. En el capítulo Last Chance, última chance, escrito por Adam Glass, vamos a ver que están siendo atacados por otros mercenarios. ¿A quién tenemos acá? Lo tenemos a... no dice el nombre. Ah, Mad Dog. Se llama Mad Dog este mercenario de máscaras, que está también con su escuadrón de mercenarios. Pero Harley había llenado la habitación de gas puro, gas de cocina mientras comía, por lo cual nadie va a disparar o si no explota todo. Vamos a ver que, minutos atrás, Harley se estaba acá preparando la ropita. Está dibujado como una desquiciada, no hay forma de que te guste en este estilo de arte. Pero, preparan los víveres, se van a comprar. Ellos tienen que pasar desapercibidos mientras escapan de la ciudad donde ya explotaron un estadio entero de personas. Sin embargo, acá vemos que, por ejemplo, Deadshot está preocupado de no ser infectado por el virus, de poder usar la vacuna del bebé para él. Y Harley le quiere comer el pastel, le quiere entregar el pastel. Pero no hay tiempo para eso, Amanda Waller les dice que tienen que prepararse para escapar, para la evacuación, que va a ser en una sola origuita. Sin embargo, aparecerá el mercenario Mad Dog, que había sido contratado por el propio laboratorio que hizo esta vacuna, que trabajó con esa científica y este bebé, y se quería llevar el botín, llevarse al bebé con ellos. Les hacen explotar la casa, tratan de aniquilarlos, pero el diablo, acá vemos al diablo pobrecito, que no quiere matar más a nadie, que trata de ayudar a su amigo Black Spider, que se lastimó la pierna. Black Spider le dice, no, dejame atrás, no te preocupes por mí. Faltan solamente tres minutos para la evacuación. Han llegado a quedarse con el bebé. Y, ¿qué pasa? De hecho, va a ser reemplazado por el Capitán Boomerang en esta nueva misión. Su liderazgo ha sido, bueno, bueno, ha sido reemplazado por culpa de quedar infectado y por querer hablar de más con la Amanda Waller. En el siguiente capitulazo, Malas Compañías, vamos a ver que, tras el escape, tienen que sí o sí aniquilar a todo el escuadrón que hizo este virus. Que es nada más y nada menos que la organización Basilisk, que tiene varios mercenarios biotecnológicos, y Harley Balls ataca con de todo. La científica, que tenían que rescatar para crear este virus, el antivirus, se suicida como si nada, pero el diablo va a absorber las toxinas para poder salvarla. Ahora, vemos que su nuevo compañero tiene la habilidad de crecer a montón, y es que el Capitán Boomerang quiere mandar sobre todo, quiere mandar estar al frente, acá vemos una imagen de todo el escuadrón juntitos, y que está recontra enojado con Deadshot, sabe, le pica la oreja todo el tiempo, se la moja, pero Deadshot, una vez que son atrapados, emboscados por el resto de la organización Basilisk, le va a entregar al Capitán Boomerang. ¿Por qué? Porque el Capitán Boomerang había sido quien había aniquilado a la hermana de la líder de esta organización. En este cambio de carne por carne, van a dejarlos escapar, mientras que el Capitán va a tener que quedarse a solas. El Capitán que tenía en sus manos una bomba, un detonador de las bombas que tienen cada uno en sus cuellos, va a ver que ha sido traicionado por Amanda Waller, que ha sido enviado ahí solamente como objeto de canje. Pero en el siguiente Capitulo, porque acá se rompe todo, en el siguiente Capitulo, Harry Queen terminaría ocasionando, o se dice Riot en inglés, sería una revuelta en Belrel, en la cárcel donde están todos. En el Capitulo, Abandona Todas Esperanzas, entonces el Escuadrón Suicida es obligado con un... Recuerden que tienen una bomba en sus cabezas, en sus cuellos, que los van a destruir si no obedecen a Amanda Waller. Entonces, les da con tiempo, con tiempo cronometrado, la obligación de calmar a todos los presos, que muchos son superpoderosos de esa prisión, y meterlos en sus celdas, para evitar que la maten a ella, y que se maten entre todos. Pero, ¿quién lideró esta revuelta? Acá lo vemos al Diablo atacando con de todo. El Diablo trata de calmarlos a todos, pero lo abofetean, lo agarran en grupo, Amanda no duda ni un segundo en dispararle a nadie, y acá King Shark de la nada termina comiéndose a su compañero. Así de locos están las cosas en este momento. Tenía hambre, por lo visto. Deadshot hace lo posible para completar la misión, y acá el Diablo nos muestra parte de sus verdaderos poderes. Él tiene el poder del infierno mismo para quemarlos, y obligarlos a los demás a obedecerlos. O los va a hacer cenizas directamente. Pero, obviamente, todo esto tiene un culpable. Ya te lo venimos diciendo capítulos atrás. Porque acá... Va, minutos atrás. Porque acá, de hecho, le había pedido a Amanda Waller, que no solamente le reujera los años de su condena, sino que le dejara ver a su hija por un tiempo, por una hora cada semana, pero esto va a tener que ser interrumpido, porque, sí, tienen que ir y buscar a Harley Quinn, la que lideró toda esta catástrofe, para poder escapar de la prisión. Vamos a ver, entonces, que Deadshot va a tener varios nuevos activos dentro de su escuadrón suicida, buscando a Harley por las calles de Gotham. Pero no pueden llamar la atención, acá lo tenemos a Savant en su equipo, no pueden llamar la atención, porque siempre está Batman o algún superhéroe dentro de esta ciudad. Pero así, King Shark rompe todo, además de que tienen que mantener el anonimato de su propio grupo, del Task Force X. Pero Harley lo va a estar esperando con un montón de Harleys, con un montón de payasos, enanos, y ameses, grandotes, de todo tipo, que son obviamente los hombres del Joker. King Shark se los quiere comer, Savant les parte los dientes de un lado y del otro, y por otro lado vamos a ver la historia de origen de Harley Quinn, en estas páginas. Cómo es que su romance, cómo es que ella terminó trabajando de psiquiatra en el asilo arcán, cómo terminó descubriendo el otro lado del Joker, el otro lado que no solamente era un controlador, un manipulador, como él decía, aquel que le permitiría a ella obtener la venganza de la muerte de su padre. En ese momento, el Joker le había ofrecido cambiar su vida, darle este giro a esa impunidad que sobrepasaba sus miedos, y vamos a ver entonces, mientras todavía sacan la información para poder encontrarla al Joker, para poder encontrarla a Harley, vemos en estos recuerdos cómo es que al ofrecerle esto, ella termina dándolo todo, enloqueciendo completamente, enamorándose del payaso criminal, para poder tener un escape juntos. Acá matan a uno de los siameses, esto es crudísimo, acá matan a uno de los siameses, pero al otro lo dejan con vida, y es él quien va a dar la información, o sea, terrible la escena por completo. Y Harley se entrega a la policía, ¿para qué? Para buscar nada más, y nada menos que la sonrisa, la cara totalmente sacada del Joker. Lo vamos acá en esta portadita, King Shark hace todo un lío acá, en las calles, en frente de la comisaría, para que los demás entren por detrás. Saban está acá como líder, al lado de Deadshot, tienen acá un liderazgo compartido, porque Amanda ya, Amanda se cuida mucho de Deadshot, porque sabe que es tremendo hitman, tremendo asesino, pero no confía en esto de cambiar mandos, en darle toda la responsabilidad de su equipo. Y vemos acá como en el pasado entonces, Harley, habiendo sido atrapada en este romance, que la tenía acá la jefa de la dirección de psiquiatría, del hospital Arkham, termina golpeándola, atacándola, queriéndola matar, y matando a un comisario, para poder llevarlo al Joker afuera. Una vez que salieron acá, ya están confrontando a Harley, en un mano a mano, a Saban, mirá, le pone una bomba, una mina terrestre, para que ni se mueva, o sea, hasta eso tenía planeado la Harley. Y acá escapa una de las mellizas, mientras, creo que una se llamaba Light, y la otra se llamaba Lima, que tenía los poderes al estilo, linterna verde, pero más oscuros. Solamente si trabajaban en equipo. A una la terminan matando, y emboscando, por querer darle información, de obviamente, de Amanda Waller, y de todo el escuadrón suicida. Pero, ¿qué pasó con este romance? Este romance que lo vimos en la primera película, en algunos flashbacks, este romance salió tan mal, que el Joker, quería transformarla, en una versión de sí misma. Así como Batman tenía a su Robin, o a su Ned Wind, el Joker, la terminaría tirando, tirándola a los químicos, que le daría, las mismas habilidades físicas, y deformidades mentales, que él tenía. Ambos terminarían enamorados, pero, ¿qué ocurre acá? Deadshot quedó atrapado, bajo el ataque sorpresa de Harley, Harley consigue la máscara, el rostro, mejor dicho, sacado del Joker, en este arco, que es ultra tétrico, y se lo pone encima. Quiere hablar con él, quiere saber, por qué se fue con él, por qué la abandonó, por qué le entregó a las autoridades, por qué si hace todo lo que pide, no es suyo. Y Deadshot, acá vemos que habla un poco, por parte de, para tratar de controlar la situación, dice, ¿por qué? ¿por qué? No siempre, ¿por qué sigue en vivo Robin, Batgirl, y todas las demás distracciones, y para eso te cree, le manda? Se besan de una forma, totalmente oscura, y Deadshot, le clavan el ángulo, le dispara, y logra atrapar a Harley Quinn. Si termina este mini arquito, con un par acá, de artes de Jim Lee, Jim Lee rediseñando acá, los personajes clásicos, acá lo tenemos también a, eh, lo tenemos a Black Spider, y King Shark, en un pequeño sketch, bastante sencillito, bastante copado, y bastante conciso, entonces, estos dos arcos, que aparecen en Suicide Squad, patada en los dientes, para ustedes, es una buena historia, de origen, no es una nueva reversión, es bastante interesante, como tratan de, meter, la presión, de ser, primero, ser obligados, a cumplir estas, estas condenas, estas misiones suicidas, pero con personajes, bastante copados, del universo de Gotham, y de otros, superhéroes de DC, bueno, somos RCC, esperamos que esto, te haya divertido, entretenido, informado, hecho pasar el rato, que te hayas dejado, pensando, y cuál es tu escuadrón, favorito, o qué villanos, valen la pena ver, en la gran batalla, nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre, derechito al vicio, ¡Gracias!